Cuando tu novia te envía a comprar tampones y toallas higiénicas. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama? No, pues XXL. XXL, sí. XS. XS, ojalá. Vágalos medianos. Vágalos, mija. Medianos. Medianos, bueno. Absorbente sin aplicador. ¿Qué? Con aloe vera y extracto de manzanilla. ¿Qué? Punta blanda. Amor, vuélvame a repetir, amor, porque yo no entendí eso. A ver. Unos aplicadores con extracto. ¿Qué? ¿Qué? Unos tampones. Perdón, unos tampones con aplicador, con punta blanda. Sin aplicador. Sin. ¿Sin? Sin aplicador. Unos tampones, OV, sin aplicador, con aloe vera y punta negra. ¿Qué? Blanda. Y punta blanda. Sí. ¿Qué malo? Talla M. Talla XS. Pero no dijo, pues, que mediano. Pues M, mediano. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí. Mi amor, pero usted debería ser XS. ¿XS? Estrechita. No, estrechita no. No. Tan chiquito. Triple X. Usted es triple XL, mija. No, todo vagado. No, tan chiquito. No, ya me echa la culpa a mí. Bueno, a ver, a ver, otra vez. Mamita. Sí. Unos tampones. Unos tampones, OV, con aplicador, con este. Sin aplicador. Sí. Sin aplicador. Eh, con punta, ¿cómo es? Delgada. Sí. Con punta delgada, con aloe vera. Distracto de manzanilla. Ay, no, amor, apúnteme. Amor, apúnteme. Vaya, vaya. Amor, apúnteme. Desde la fama se me llama. Bueno. Venga, no, ¿sabe qué? ¿Qué? Me voy a cambiar la ponencia de toallas higiénicas. Ah, bueno, hágale pues. Pero venga, toallas higiénicas que sean, las que se pone uno de noche, nocturnas, absorbentes, con alas, eh, también con aloe vera, por favor. Sí. Bendito. Yo no le traigo los tampones. Tenemos las toallas. Toallas higiénicas, sin alas. Con alas. Con alas. Nocturnas. ¿Cómo que nocturnas? Nocturnas. Tienen gafas. Y esa gente ahí trabaja de noche. Claro. Ay, no, Luisa. Apúnteme. Yo voy a ir y usted me lo manda por el WhatsApp. Esa es toda la mañana con Francia y no de noche. Pero se llaman nocturnas. Ah, bueno, entonces sí la venden. Si va mañana, no la venden. Yo voy a ir y usted me manda por el WhatsApp. Que lo va a mandar por el WhatsApp. No, no, yo no entendí nada. Yo voy, desde la tienda me manda por el WhatsApp. ¿Cómo si le compro todos cuando no estás ya ese? X ese. No, pues qué risa, doña Mónica. Tan chistosita, ¿no? Qué risa. ¿Qué risa ese? Hola. ¿Cómo estás? ¿Me regalas, por favor, unos tampones con alas? Eso sí. ¿Tampones con alas? No. Ay, qué pereza, amor. Usted me hizo perder la vida por allá a esa tienda. ¿Cómo así? Que eso no lo venden. Eso ni quiera existe. ¿Cómo así que no lo venden? Poniéndolo uno hacia el ridículo por allá. ¿Cómo que no van a vender esos pobres? Si yo todos los meses lo compro. Pues allá dijeron que eso no lo venden, que eso no existe. ¿Y qué pidió? Pues unos tampones con aplicador con alas y nocturnas. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y con la punta gruesa? ¿No era así? No, 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 rápido. Usted ahí con eso no le entendieron. No, 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 rápido.